Un informe especial Este es un informe especial Mucha atención a este informe Hace unos instantes hemos estado en un accidente automovilístico Esto en la calle de los alcaldes Que ha dejado varios vehículos golpeados Y también ha dejado personas lesionadas Vamos con Dilsey Paz Muchas gracias compañeros en los estudios A esta hora de la tarde ubicados en la colonia Las Torres Observen ustedes lo que ha sucedido en este sector de la capital Un bus de la ruta Lepaterique Se ha llevado de encuentro tres vehículos Entre ellos una camioneta color gris Una camioneta color blanco Y un vehículo turismo que ya las autoridades han movido de este sector En el lugar se ha creado un completo caos vehicular En este momento según la información brindada a la persona Que conducía este bus amarillo Se dio a la fuga Luego del tremendo desastre Que se habría registrado en este sector Ya han llegado autoridades de vialidad y transporte De igual forma también personal del orden vial Quienes están en este sector Como pueden observar en las imágenes Nuestro compañero Gerson López Nos muestra el tráfico vehicular que hay en la zona Uno de los vehículos ha quedado prácticamente a mitad de calle Y nos vamos a trasladar Para tratar de conversar con las personas Que se conducían en los automóviles Buenas tardes caballero ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Usted venía en uno de los vehículos? Sí, sí, buenas tardes Aproximadamente a las 12 y 15 minutos 12 y 15 minutos me encuentro estacionado Frente a una farmacia Una reconocida farmacia Cadena de farmacia De repente viene el bus en contravía Bus Le Paterigues de Bucigalpa Lo cual impactó en primer lugar Con el carro, un carro color verde Afortunadamente caballero No hay personas lesionadas No, no, no hay personas lesionadas Gracias a Dios Sí, fue un tremendo susto El que ustedes se llevaron Porque usted menciona que estaba estacionado Y de repente su carro fue arrollado Exactamente, fue arrollado Este es un inicio especial Desgraciadamente los conductores O los dueños de transporte No le dan mantenimiento No le dan mantenimiento a los buses Bueno, según la información brindada Aquí en el sector Este bus habría tenido fallas mecánicas Vamos a trasladarnos aquí Donde está una fémina afectada Por el susto que se ha llevado Luego de este fuerte accidente de tránsito Registrado aquí en la colonia Las Torres Disculpe, ¿cuál es su nombre? Cristi Lagos ¿Usted resultó lesionada? No, mi hermano fue Yo es que es cuestión nerviosa Verla, la conmoción de verlo a él El susto lo ha puesto mal Sí ¿Cuál es el llamado que usted le hace A los propietarios De estas unidades de transporte? Pues la verdad es la conciencia La revisión del automóvil Antes de salir de cada lugar Y porque esto podría ocasionar mucho O sea, gracias a Dios Ellos están vivos Mi hermano y mi cuñada Pero tienen que revisar más los carros ¿Tu hermano está bien? Mi hermano, sí Gracias a Dios, sí Mi cuñada conmovida Sí, golpeada Pero, o sea Golpes solamente suaves Pero estables Sí, estables Correcto Bueno, muchas gracias Gracias aquí a la dama Por brindarnos esta entrevista Compañeros Esto es lo que se registra A esta hora del día En la capital Tremendo caos vehicular El que se ha formado Luego de un accidente de tránsito Donde un bus De la ruta Lepaterique-Tegucigalpa Arroyó de la nada Arroyó tres vehículos En este sector Como les mencionaba antes Afortunadamente No hay personas Lesionadas de gravedad Sin embargo El llamado a los propietarios De estas unidades de transporte Para evitar Estos percances Que pueden Llegar a ser una tragedia Compañeros En cámaras de Gerson López Yo retorno con ustedes Hasta los estudios principales De HCH Televisión Digital Buen día